...y para eso invitamos al doctor Rafael Breida Rey, que es abogado, especialista en régimen jurídico de los recursos naturales y ambientes de la Universidad de Buenos Aires, doctor en filosofía de la Universidad Abad Bolívar de Barcelona, y con una serie de distinciones y méritos académicos, como también autor prolífico de libros y artículos. Lo que es con lo que él y un grupo de amigos está librando también el buen compadre cultural. Como ustedes saben, cuando se cierra la revista Micael, el seminario de Paraná, que tenía un nivel de casi parangón en la Argentina, que yo serví, por ejemplo, cuando trabajaba colaboraciones desde Alemania. Cuando se cierra la revista Micael de Paraná, el seminario de Paraná surge en Buenos Aires Gladius, como ser una continuidad, pero con una nota distintiva que ya no es la impronta sacerdotal, sino que es la impronta del cal y el interés por todos los temas que habitan en la cultura. Con respecto al Padre Julio Micael, unas pequeñas notas biográficas para que no sea algo anterior, no ha podido conocerlo, pero que cabe decirlas. Y luego ya le cedo la palabra a Rafael y seguidamente, o al término de su exposición, abrimos las preguntas, ¿no es cierto?, para aprovechar su saber, que no es solamente teolético, sino también histórico, porque vamos a hablar del pensamiento de un sacerdote argentino. Podríamos calificar al Padre Julio Micael como un alma grande, caracterizada con la virtud de la magnanimidad, un alma grande, todo lo opuesto a la pusilanimidad. Si hay algo que permite entender su obra, inclusive libros como de la Cámara del Progresismo, o Conceptos Fundamentales de Economía, u otros libros que fueron, utilizados a temas temporales, es que siempre pensó y vivió como sacerdote católico, que lo respiraba y lo transpiraba por los pobres. La sostanza le había vuelto bien. Y en su pensamiento, el núcleo, el nervio central, era precisamente la centralidad de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la encarnación del Verbo de Dios, y esta centralidad en su vida y en su pensamiento está fundada en la unión hipostática, es decir, en la unidad de las dos naturalezas en la persona única del Verbo. Por eso él supo comentar aquel texto de Pablo, todos vuestros vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios, mostrando una subordinación de las cosas al hombre, del hombre a Cristo y de Cristo a Dios en tanto hombre. El Padre Julio nació en Buenos Aires, voy a darlo en modo de tips para ser bien gráfico y rápido. Nació en Buenos Aires el 31 de agosto de 1905, cursó sus estudios en el seminario de Villa de Agosto, donde egresó como profesor en filosofía y teología, siendo ordenado sacerdote el 20 de diciembre de 1930. Una característica que muestran sus compañeros de seminario, de su nivel intelectual y su vocación al estudio, era que él iba estudiando las materias del año siguiente. Ejemplo de esto es que a los 27 años, es decir, dos años después de ser ordenado, escribe uno de sus obras fundamentales, Concepción Católica de la Política, definiendo esta como una ciencia arquitectónica, y él se inspira tanto en Santo Tomás como en el Estagirita, ciencia y arte que tiene por finalidad el bien común, natural y sobrenatural. No podríamos decir que tuvo un maestro o maestros a los cuales, por ejemplo, es frecuentada, tipo discípulo. Sí fue discípulo del Santo Tomás, a quien leía diariamente y del magisterio de la Iglesia. Era lector y estudioso, inteligente, perseverante y siempre iba a las fuentes. Por ejemplo, en su libro que está allí atrás, uno de ellos que se llama Peglar de Jardin o La religión de la evolución, él presenta a Peglar con una delicadeza, con una altura, abierto de hilo a Peglar en francés, y luego hace la crítica a Peglar. Así se manejó en toda su vida intelectual. Una anécdota es que apenas consagrados sacerdotes lo destinan a la Iglesia de Valvadea y tenía la costumbre de ver la suma teológica caminando en el atrio. Justo había llegado el obispo de Buenos Aires y le dice que estaba haciendo y el padre le comenta. Y le dice, pero mi hijo, no es esa cosa complicada que le va a quemar la cabeza. Podríamos decir que escribió la verdad, ahí está sus libros, e hizo la verdad. De hecho, en el epitafio de su tumba, que se encuentra en la parroquia Nuestra Señora de la Salud, en el barrio Corteno de Versalles, el epitafio dice, amó la verdad. Y también promovió que los demás hicieran lo mismo. Sacerdote Mariano era de rezar los quince misterios diarios. Los feligreses, cuando fue párroco y luego ya cuando vivía, nos ubicamos en la manzana de las luces, donde está la Santa Casa de Ejercicios, junto a Mamantula, él vivía allí. Dicen los vecinos que lo veían todas las tardes con el rosario, siempre en sotano y con el rosario atrás, caminando por las veredas, rezando los quince misterios. Uno de sus discípulos, que tenía que hacer una consulta, un sacerdote muy jovencito, lo va a consultar, y le dijo el padre, mire, la misa hace milagros. Mira lo que me está pidiendo, tira lo de la misa. Era un convencido de la virtualidad del santo sacrificio. También recordemos que no era solamente un teórico, sino que era un hombre de acción, por eso fundó los estados católicos argentinos. Si recordamos que el Cardenal Poli, hace poquitos días, al que sentó su reino, ese Cardenal Poli fue un escado de él. En los grupos de la Suma, como se llamaba de los jóvenes, que se reunían con él para estudiar la Suma Teológica, uno de los jóvenes querida fue Monseñor Aguerra, que luego fue arzobispo de La Plata. Cuando, bueno, en el contexto de los años finales de los sesenta y de los setenta, reciba la violencia en nuestra patria, un joven de aquel grupo de la Suma volvió a consultarlo y volvió a usar la sotana. Era el padre Carlos Mujica, que tal vez otro hubiera sido su destino de haber seguido un poco más de cerca al padre Julio, que eso es una apreciación mía. Tuvo una especial dedicación a los pobres, y de esto, cuando dedicarse a los pobres no era moda. Es sabido, y esto se sabe por gente que lo vio y conservó esa tradición oral, perídica, sin hacer alarde y sin que él se enterara. Por ejemplo, cuando a las hermanas le pasaban el bife, que tenía una plancha eléctrica, lo que las hermanas no sabían que era el bife lo partía en tres, una parte para él y la otra dos para unos pobres que ya tenían asignado. Lo mismo cuando llegó a Versalles, se le acercó un hombre que estaba, también, en suma pobreza, y le regaló el colchón donde él dormía, o sea, que pasó. Reprimieron otros, pasó varios días durmiendo en el piso. Fue pasado seguido por causa de la justicia, o sea, le hicieron vivir a octavo y en la aventuranza, amenazado de muerte, difamado, y encima la complicidad del silencio. Fue un hombre de mucho diálogo y dialogaba con cualquiera, por eso lo iban a ver. Sabía que iban a encontrar en él un interlocutor válido. También fue un redentor del tiempo, era muy disciplinado, no era terco con los horarios, pero generalmente no se lo encontraba despierto después de las diez de la noche y ya a las seis de la mañana estaba levantado. Y hacía leer, por ejemplo, cuando alguien le iba a consultar algo, en lugar de él ponerse a hablar, le decía, tomá, mirá, léete esto. Entonces lo hacía leer antes y recién después comentaba. Estimados amigos, estoy muy contento de estar otra vez en este lugar. Había estado hace muchos años, creo que doce, ¿no?, cuando presenté un libro mío, La Teología Política de Gaidán de Roussel, un gran amigo del padre Membiel. Y las influencias mayores que tuvo acá fueron Membiel y Castelani, escribió en sus revistas. Pero reconocí este salón, etcétera, cuando entré. Así que es muy grato estar en este lugar y estar con ustedes. Estamos reconstruyendo permanentemente nuestra civilización y nuestra ciudad cristiana. Que está en lucha desde antes de que exista el hombre, ¿no? Como nos dice el relato de la Escritura, en el Apocalipsis, ¿Quién conoce como Dios? La lucha primordial. Y no serviré, no servían. Las dos grandes batallas. Pues bien, esta es la idea fundamental de Membiel, que vamos a tratar de explicar con la sencillez que nos han pedido y que se merece. Membiel es un autor que tiene muy bien claro su objetivo de sabiduría y distingue perfectamente las ciencias, sin pegotear ni mezclar los planos. Él busca la sabiduría, no la ciencia. La sabiduría es más que la ciencia. Y sabe cuál es el lugar que hay que darle al misterio, cuál es el lugar que hay que darle a la razón, cuál es el lugar que hay que darle a la filosofía. Y sus obras son una delicia leerlas, porque es un gran escritor también y un gran predicador. Por ejemplo, algunos de sus libros, igual que en el caso del padre Sáenz, o Sáenz igual que él, son desgrabación de conferencias. Por eso a veces tienen repeticiones, pero es muy agradable leerlo porque es como si uno lo estuviera escuchando. Y es que así fue. Son desgrabaciones de... uno conversa con él cuando lo lee. Y en su libro parte de los dos principales misterios. De nuestra fe. En el libro que tengo aquí, uno de los que voy a comentar, que es de la cábala al progresismo. ¿Cuáles son los dos principales misterios de nuestra fe? La Trinidad, la Santísima Trinidad. Y la encarnación, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ambos misterios los expresamos con la señal de la cruz. El hecho central de toda la historia humana es la encarnación del Verbo. Y el hecho final es el juicio final. Entonces, en esta concepción de Membiel es un desarrollo de la acción de Dios en el tiempo y en la historia humana, por consiguiente. De modo que tenemos que vernos en esta perspectiva del triple perspectiva, la perspectiva científica, la perspectiva de la sabiduría cristiana encima de esa, y la perspectiva de la mera razón humana, también coincide con los tres niveles de lo que llamamos el tiempo. Hay un plano supremo, que es el de la eternidad, que corresponde a Dios. ¿La eternidad qué es? Es la posesión simultánea y perfecta de una vida sin término. Sin término sobra, dice Santo Tomás. Pero nos viene bien para explicar como reforzativo la posesión simultánea y perfecta de la vida. Luego está el tiempo humano, que tiene varios aspectos. Está el tiempo cronológico, según el día y la noche y las horas. Está el tiempo que es cronológico, el tiempo que es oportunidad, no es el momento de hablar de eso. Está el tiempo que es clima, qué pesado está el tiempo. Todo eso son tiempos humanos. Y en el medio está la eviternidad propia de los ángeles, que también la utilizan en biel. Y es, no es el tiempo cronológico, porque los ángeles no están sujetos al tiempo humano ni al espacio, porque son espíritus. Pero tampoco es la eternidad propia de Dios, sino que es eviternidad. No cambian en su naturaleza los ángeles, ya están determinados, para siempre son buenos humanos, pero pueden cambiar sus pensamientos y sus voliciones. Eso nos da ese plano que influye en el nuestro. Son también los llamados evos o edades así. Por ejemplo, cuando hablamos del medio evo, toda una época, o la modernidad, los cinco últimos siglos de la historia humana, que ya terminaron y estamos en un mundo postmoderno. Entonces ahí es como si se hubiera cambiado un candelabro en el Apocalipsis. Pasó un evo. Y lo que se ve en ese evo, por ejemplo, la peste, en ese plano, puede estar en el tiempo cronológico muchas veces. Puede encarnarse en el tiempo humano muchas veces, aunque sea uno en el plano angélico. Por ejemplo, la primera peste de las plagas de Egipto, que se desencadenaron como castigo de Dios. Después la peste negra en la Edad Media, la sífilis en el Renacimiento, que aparece. Y tuvimos nosotros el SIDA hace 30 años y ahora el COVID. Pero Castellani dice, con mucha agudeza, se trata de la misma que vuelve. Y vuelve, se la cree vencida y vuelve. Eso nos puede dar un poco de las distintas dimensiones que tiene este aspecto histórico y eterno entre la eternidad y el tiempo. Entonces, me envié el ensayo su definición de historia, que es la más bella que puede haber. Yo conocía la de Cicerón, como casi todos, que conocemos una parte de la de Cicerón, que es la historia es la maestra de la vida. ¿No es cierto? Eso lo hemos oído, parte del pensamiento clásico. Cicerón dijo más que eso, dijo, la historia es testigo del tiempo, luz de la verdad y maestra de la vida. Parecía que eso no se podía superar y de algún modo va marcando la huella de la Trinidad. Testigo del tiempo, luz de la verdad, el Hijo y maestra de la vida, el cuidado del Espíritu Santo. La acción de Dios en el tiempo. Como si lo viese desde la, captase desde la sabiduría humana. Pero la de Membiel es así. La historia es la mente divina, leída por los ángeles y escrita en el tiempo. Es de una profundidad tan grande que es como para pensar en eso. La mente, los ángeles están pendientes de Dios, lo contemplan permanentemente. Ven los designios divinos. Y ven cuando se inscriben en el tiempo. De modo que esto nos va dando los grandes actores de este drama universal de la lucha de las dos ciudades. Que son Dios, el demonio, el bien y el mal. Y la libertad humana, que puede ir para un lado o para otro. Eso va siendo la historia. La providencia divina, la maldad humana como causa deficiente. Y la libertad humana, que opta por un camino o por otro. Pues bien, entonces continuemos con nuestra... Él habla de dos revelaciones partiendo de la historia sagrada. Una cábala quiere decir revelación. Una que empieza en Adán. El proto evangelio, el primer evangelio. Cuando Dios le promete a un salvador. Dice, una mujer te aplastará la cabeza a la serpiente. Y que va a haber guerra entre ella y su descendencia. La descendencia de la mujer, dicha así con mayúscula, es la Vir, es Cristo. Y ahí está prometido ya el Redentor. Y empieza esa tradición buena. Pero al mismo tiempo surge, con la caída, una tergiversación de eso. Mezclado con la eterna impronta del diablo, que es la caída, de la cual nos redime Cristo. Y que es la tentación suprema. Seréis como dioses. Dios nos creó para endiosarnos, para llevarnos a una felicidad, de una participación en la vida divina. Pero el demonio nos tienta de que eso que Dios nos quiere dar, siempre actúa así el demonio. Adelantando. Haciendo abortar lo que... Ahí está bien la acción. Adelantando el parto para que aborte. Y prometiéndole al hombre, como una conquista de su fuerza, lo que hay que recibir como un don de Dios. Seréis como dioses. Conocedores del bien y del mal. Lo que significa conocer es engendrar. La norma la va a poner el ser humano. Y acá nos muestra estas dos grandes filosofías, la buena revelación y la mala, contrapuestas. Vamos a ver cuáles son los principios que a través de toda la historia han recibido nuestros padres en forma contrapuesta. Pero se puede reducir a estas dos grandes cosmovisiones. La primera es, existe un Dios personal, inteligente y libre, trascendente al mundo. Que no es el mundo, ¿no? Es absoluto y trascendente, el absoluto trascendente. No tiene que ver con el mundo material, sino como su creador. La creación es la huella de Dios, pero no es el cuerpo de Dios, como dice la hipótesis Gea, que es la cábala. Y la otra que dice, inmanencia de Dios en el corazón del hombre y en el mundo, ateísmo o panteísmo, que diviniza al mundo o hace del mundo la apariencia de la divinidad. Es decir, solamente existe este mundo material, este mundo tiene un sentido, pero es el alma del mundo, el príncipe de este mundo, eso es Dios. Para la cábala. Y de ese mundo, la parte más lúcida es el hombre, por lo tanto, el hombre, ahí está la autoconciencia del mundo. El hombre es Dios. O ese Dios está en la autoconciencia que va adquiriendo el hombre de su poder. Ese es el otro pensamiento. Pero hay algunos derivados más. Es decir, ¿de dónde sale el mundo? Para nosotros se crea de la nada. Antes de la creación del mundo, bueno, no había nada porque estaba Dios. Y después se crea el mundo. Y todavía no hay tiempo. Tiempo hay recién cuando aparece el hombre. Pero existe la creación. El último día entra el hombre como un sacerdote y como un rey, pero no como un Dios de la creación. Entra último en la gran fiesta de la creación. Dios es causa eficiente del hombre y del mundo, cuya realidad saca de la nada. Y la Cábala que dice, dice que el mundo y el hombre están hechos de la sustancia divina. Es decir, el hombre es una chispa que sale de la gran hoguera divina. Pero es la misma sustancia. Un emanantismo. Tercera. Dios destina al hombre a la divinización, dándole por gracia un destino que supera todas las exigencias de su ser. La divinización no le corresponde por su ser. Estamos llamados a participar de la vida divina, pero como un don. No como una consecuencia de nuestra fuerza muscular o cerebral. Y acá dice, el Acábala dice, el hombre está divinizado en su naturaleza. El hombre es Dios. Sobre todo cuando cree que controla la evolución, como ahora. Cuarto. El hombre, habiendo perdido su divinización primitiva, puede recuperarla adhiriéndose a Jesucristo. Dios hecho hombre, quien en virtud de su pasión y muerte le devuelve esta divinización. Contra esto, el hombre saca su divinidad de sí propio. Pero Jesucristo es simplemente uno que llegó antes a la perfección. Es un hombre, pero que llegó antes al punto omega, dice Telar de Jardín. Entonces, el infierno que es quedarse atrás en la evolución. Y el cielo que es ir adelante, pero todo es en la inmanencia, el transhumanismo. Ahora recordemos, el hombre que ahora habla de, filósofo del foro de Davos, Harari, tiene un libro anteúltimo que se llama Homo Deus, el hombre Dios. Y ahí dice que por la ingeniería Cibor, por las neurociencias y por la vía de ingeniería, el hombre ya va a poder ser eterno y participar de una gran inteligencia universal, con el algoritmo supremo. Y va a tener toda la felicidad en la inmanencia. Pero, ahora vemos que vamos a un gran desastre. Entonces, él mismo, que es el momento en que... Homo Deus es, seréis como dioses, la tentación. Pero ahora, ¿cómo salieron del paraíso? En cuatro patas, cubiertos de pieles, animalizados. En lugar de ser como dioses, ¿no? Se degradaron de su primera condición y apareció la enfermedad y la muerte. Ahora el mismo Harari dice, bueno, basta con el COVID, ¿no? De, el hombre es un animal hackeable. Ahí ya está el demonio riéndose después de que hizo caer. Siempre ocurre, nunca cumple el demonio. Jesucristo ha instituido en la iglesia, su cuerpo místico, un medio de salvación del hombre, quien por sí mismo y desde sí mismo viene en estado creatural y de pecado. El hombre, de por sí, va a la ruina, librado de sí mismo. Y la otra, ¿no? Negro, blanco y negro. Vamos dando la posición. El hombre se salva de por sí y en sí, entregándose la autonomía y libertad de su realidad interior, que es divina. No necesita de la iglesia y menos de una iglesia que se opone al mundo. Luego viene el otro principio, la iglesia existe como institución fuera y por encima del mundo, en virtud de los méritos de Cristo, como de necesidad para salvar al mundo. Y los otros dicen, no hay una sociedad trascendente al mundo. La sociedad es el mundo mundano, el mito humanidad, que es la secularización de la idea de la iglesia. Una idea abstracta que une a todos los hombres. Esto es una pretensión mesiánica, un solo rebaño y un solo pastor. Bueno, estos son los principios desde el siempre que se debaten y que están sostenidos por dos filosofías. La Biblia tiene una filosofía implícita, que es el realismo. Hay un mundo ontológico, y el mundo nociológico de nuestros conocimientos depende del ontológico. Y el mundo gramatical de nuestras comunicaciones depende del nociológico. Si lo que yo digo no tiene que ver con lo que estoy pensando, estoy mintiendo. Y si lo que pienso no tiene que ver con la realidad, me estoy equivocando. Entonces, nuestras ideas dependen de la realidad, y esa adecuación es la verdad. Y nuestra palabra depende de nuestra inteligencia, de lo que estamos pensando, de nuestra idea. Es la transmisión de nuestras ideas. Pero las ideas a su vez tienen que aceptar conforme a algo real. Aquí lo que hace la tentación de esta civilización es, al revés, invertir esto. Y es, la idea es más importante que pensar. El idealismo. Pero no el idealismo de los buenos ideales, que debemos tener todos. Sino de que la idea, la ocurrencia nuestra, se puede llevar por delante de la realidad. La idea del ideólogo, no la idea del idealista. En el sentido del que tiene ideales. Todos tenemos que tener ideales, y buenos. Pero este, que mi ocurrencia, se puede llevar por delante de la realidad, y que las cosas son como las percibo, y no como son. Y las percibo caprichosamente, porque si no estoy atado a la máquina fotográfica de mis ojos. Entonces, para ser libre, yo veo ese retrato cuadrado y digo que es redondo. Bueno, eso ya es locura. Y acá vemos el Dios invertido, del cual nos hablará Membiel, nos dará once características. Cuando llega Cristo y redime la humanidad, la eternidad entra en el tiempo. El tiempo cronológico, se había vuelto un enemigo del hombre. Los griegos decían que Cronos devoraba a sus hijos. Hay un cuadro de Goya terrible que aparece comiéndose a sus hijos. Pero, cuando la eternidad entra en el tiempo, redime el tiempo. Entonces, cada acto bueno que hacemos nosotros, lo hacemos con Cristo. Y por lo tanto, es eterno. Y en sentido contrario, cada pecado consiste en renunciar a la eternidad y querer instalarse en el tiempo. Nos espera Cronos, para devorarnos al fin de esta situación. Entonces, en la Virgen María, adquiere, es la reina del tiempo también, porque es la reina de los cielos. Y en ella la eternidad entró en el tiempo. Él puede cambiar los tiempos y adelantar la oportunidad. Por ejemplo, no tienen vino. Y entonces, ella, y Cristo le dice, mi hora no ha llegado, pero adelanta la hora. En la resurrección también. Cada vez que va a haber una intervención divina, se acelera el tiempo. Lo que tiene que hacer, hazlo pronto. Nosotros vemos como las cosas empiezan a ocurrir con una velocidad tremenda. Se levantan y se caen imperios y todo lo que ocurre. No tenemos tiempo de inventariar todo lo que está sucediendo. Y a veces pasan tantas cosas que nos parece que no pasa nada, porque como cuando uno va en un avión, parece que el avión no se mueve y va a una velocidad tremenda. Y ve la llanura de nubes así y que está inmóvil, colgado. Pero es que está pasando todo muy rápido. Está interviniendo ya Dios en la historia humana de nuevo. También es muy posible que haya adelantado la resurrección al tercer día, pero fue al primer minuto del tercer día. ¿Por qué? Porque seguramente se apareció la Virgen primero. ¿No? La eternidad entra en el tiempo. Y hay que redimir el tiempo haciendo actos buenos que tienen un valor eterno. ¿Eh? Y esas tres dimensiones las maneja perfectamente Membiel. Y por supuesto no acepta Membiel la división que tenemos que aceptar todos, pero tenemos la buena subyacente. La que tenemos que aceptar todo impuesta por los filósofos es la antigua, que era la verdadera civilización, el paganismo. Después, el renacimiento del paganismo, que fue la antigua asesinada por los bárbaros. Y la edad media en el medio, algo que no vale, que es la era cristiana. ¿No? Para negar la edad cristiana la llamaban edad media. Negar la cristiandad. Y acá hay dos cosas que tenemos que distinguir. ¿Qué es la iglesia y qué es la cristiandad? Son dos cosas distintas. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y va a existir siempre porque existe su cabeza Cristo y ya se encarnó. Y, por ejemplo, cuando un cristiano comulga válidamente, ahí está toda la iglesia en ese momento. Ahí hay que centrarse en el tema de la Eucaristía. Porque está Cristo y la humanidad. Y está todo. Porque Cristo no se divide. Dice, dice Membiel, que cuando un ser superior devora un inferior, se produce la asimilación. Es decir, el inferior queda transformado en el superior. Por ejemplo, un animal come pasto o nosotros comemos lechugas y el vegetal, que es inferior al animal, queda asimilado en nuestro organismo. Y los animales también devoran animales y queda transformado. Pero cuando uno inferior come un superior, el inferior entra en el organismo del superior. Bueno, este es el hecho más importante de la historia, la encarnación. Y nosotros también usamos antes de Cristo y después de Cristo. Pero las eras de Membiel, que son las antiguas de la patrística, son la creación, la caída, el tiempo del paraíso, y toda la etapa hasta el diluvio. También lo usamos nosotros, un animal antidiluviano, decimos. Después del diluvio viene la alianza de Dios con Noé, que es en la naturaleza, el primer testamento, que es el testamento natural. No el antiguo testamento, que nos transmite Moisés, sino el primer testamento escrito para todos los hombres, que es la tradición esta primordial, la revelación buena. Cuyo libro es la naturaleza. Y el pacto de Dios en la naturaleza es el arco iris, que ahora la utilizan como el símbolo de la contranatura, con todo, digamos, mal designio. Dios le promete a Noé que no va a destruir el mundo nuevamente como el diluvio, y la prueba de ese pacto es el arco iris. Pero ya vemos que hay dos fracasos de la humanidad. El primero es la expulsión del paraíso, el segundo es el diluvio universal, y lo terminan en un desastre ecológico. El tercero es Babel, y ahí empieza el tiempo de las naciones, con la confusión de las lenguas. Dios envía 72 ángeles para que les enseñen lenguas distintas. ¿Eso qué quiere decir? Que el espíritu de cada pueblo, de cada nación, está en su lengua. Y que las naciones tienen un principio espiritual. La nuestra es el español. Nuestra nación en realidad es toda la hispanidad, hispanoamérica. Son patrias dentro de una sola gran nación, que tiene un principio espiritual sin duda. Porque se creó una lengua, en este libro mío, lo explico, Política y Sentido de la Historia, el carácter de la lengua hispánica. También he puesto lo de la tradición primordial de Membiel, por eso lo traje para leer algunos textos que los tenía aquí. Entonces, Membiel se maneja con esas edades, está el sometimiento a Egipto, la tierra de la esclavitud, el primer control de la natalidad. Si es niño morirá, si es mujer vivirá, dice el faraón. Y ese control de la natalidad es el primer estado mundial que se crea, totalitario, y después terriblemente antihumano en los últimos pasos, para superar un drama ecológico, las siete vajas gordas y las siete vacas flacas. Así que la política y la ecología es vieja. Hace cuatro mil años se estableció ese estado, ¿no? Siete vacas gordas, siete vacas flacas. Empieza con el problema de los ciclos agrarios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que guardar en los años buenos para pasar los años malos. Bueno, así hace. El primer año fueron a ver al divino faraón y le dijeron, danos pan. Y el faraón dice, ¿por qué le voy a dar pan? Porque hay sequía y moriremos delante de tus ojos, nosotros y nuestros hijos. Entonces el faraón dijo, les voy a dar pan, pero entreguen toda la moneda. Eso es el paso que viene ahora. La desaparición de la moneda. Segundo paso. Año. Danos pan. ¿Por qué de nuevo la... ¿no? Para recordar. Porque vamos a morir por la sequía, no ha llovido todavía. Bueno, entreguen todos los animales. Tercer año, danos pan, entreguen la tierra y dejen los campos, porque son del faraón. Van a volver ahí a trabajar como esclavos. Véndanse ustedes y sus hijos, y dejen el campo y vayan a la ciudad. Y se crearon las dos, las civilizaciones, nacen en el campo y mueren en la ciudad. Igual que Cristo. Nació en Belén y lo mataron en Jerusalén. Bien. ¿Cómo termina esta etapa? Bastante bien. Van a trabajar las tierras, y como son del faraón, el 20% es para el faraón. Y como las tierras de Egipto eran riquísimas, les dejaban a ellos que ya no eran dueños, al pueblo egipcio, les dejaban el 80%, mucho más de lo que nos deja el Estado ahora. El divino. Muchísimo más. ¿No? El impuesto a las ganancias solo es 33%. Nos deja el 20%, es al revés. Entonces, pero vivían bien, era un hormiguero repleto. Ahora, cambia la dinastía, viene una dinastía africana, distinta de la que había de los ixos, reyes, pastores, que eran parientes de los judíos, porque eran árabes, y son primos, y eso lo estudia muy bien Biel en la historia de los pueblos bíblicos. Entonces, dice, van a, estos crecen muy numerosamente, dice el faraón. Entonces van a volver a llamar a los ixos, a los reyes pastores. ¿Y qué hay que hacer? Y hay que control, ahí pone el control de la natalidad. ¿Eh? Barriga repleta, hormiguero lleno, pero no hijos, sobre todo no varones. Mujeres sí, como obreras, y mientras no den hijos varones, porque son más fáciles de dominar para ellos. Sobre todo, mujeres privadas de la corona principal que es ser esposa y madre, y reducida a una obrera, y a eso lo llamaban liberación femenina. ¿Eh? Entonces, bueno, sigue y establece la grieta como forma de dominar. Ellos y nosotros, antes era un solo pueblo, ¿no? Ellos van a llamar a los otros, van a venir, entonces hay que esto. Instala la división. Control de la natalidad. Así cierra el primer proyecto de Estado totalitario mundial. Y viene el desastre ecológico, claro. Por varias razones naturales y sobrenaturales. Las naturales, ¿cuál era? El hacinamiento en las ciudades. Esa es la causa de la peste. ¿No? Y las sobrenaturales, ¿cuál era? El homicidio sistemático del aborto. Bueno, este es el tipo de sabiduría de Membiel, ¿eh? Y que permita entender la historia y ver un proceso dentro de otro, ¿no? Porque está, sin duda, de la mano de la palabra de Dios y de los ángeles. Conclusión. Filosofía realista acá. Esta, desde el punto de vista filosófico, ya vimos el histórico y la historia sagrada. Ahora vamos a ver el filosófico. Una filosofía se funda en el ser. Empieza en Parménides, en el mundo antiguo, llega a su plenitud en Aristóteles y en el mundo cristiano en Santo Tomás. No hay ni puede haber superior. Puede haber perfecciones parciales. Pero como visión llegó a su plenitud. La otra filosofía se funda en el cambio y en el devenir. ¿No? Dios no se muda. La posesión eterna y simultánea de una vida sin fin. En cambio, para ellos, Dios se muda. Es un mutante. Y los magos lo pueden hacer cambiar. Eso es la magia. La ciencia opera en la realidad. ¿Cómo se llama esa parte humana que opera sobre la realidad y que se inspira en la ciencia? Se llama técnica. Y lo que se funda en el mito, ¿cómo se llama su operación? Magia. Entonces el mago es el que cree que puede hacer un cambio en Dios. Y sabe que eso produce un costo. Él cambia, produce el caos. De ese caos saca un orden. Y después vuelve a generar el caos. Es todo materia manipulable. Claro. Si no hay una creación. Si Dios no ha creado al mundo. Y el mundo no es un orden, un cosmos inteligente. ¿De dónde sale el orden del universo? Y de la cabeza humana. Nosotros lo vemos así. Nuestra mente pone. Eso es Kant. ¿Por qué? Porque no se puede conocer la realidad. Sí. ¿No? Son fenómenos que yo los ordeno con mis categorías. Pero el orden está en mi cabeza, no está ahí. No es así. El orden está en la realidad. Hay alguien que sostiene el universo. Mañana va a salir el sol a la hora que tiene que salir sin una orden del gobierno mundial. Y va a subir la marea y va a bajar la marea, ¿no? Sin su orden. Pero justamente el ateo, y uno puede ser ateo sin saberlo, pero si participa de esta conmovisión, cree que el orden lo pone él. Por eso el faraón, que era Dios, tenía que controlar todo. Estamos en manos de Dios, no del faraón. Bueno, ¿y cuál fue el pecado del pueblo egipcio? Cristo nos aclara. Pedirle el pan a la política. Esa oración, danos pan, ¿no? El pan nuestro de cada día, hay que pedírselo a Dios. Pero el hombre de la ciudad le pide todo a la política. El hombre del campo le pide que llueva a Dios, ok, cuando hay sequía. Está en manos de Dios. ¿Se entiende? Entonces, viviendo en medio de la naturaleza, de la obra creadora, era más fácil adecuarse a que el orden... Hay una ley en la naturaleza. ¿Qué es la ley del Padre? El Padre al crear las cosas como son, las cosas son como las vemos, pero las cosas son porque Dios las ve. Cuando Dios nombra las cosas, hágase la luz, la luz fue. Es decir, que la palabra de Dios constituye el ser. La nuestra lo descubre, pero no lo crea. Que es lo que dice el idealismo, la ideología. Que crean la realidad. No, no están contando una historia que lo que vivimos un poco no es la historia. Pero ellos creen que crean la realidad y que la realidad es un capricho de ellos y no es así. Entonces, la palabra humana de vela. Si yo hago así, me dicen, ¿qué le pasa? Está pidiendo, ¿quiere agua? ¿Quiere que le alcance el libro que le quedó lejos? ¿Ven que quiero hacer una comunicación? Pero cuando digo la palabra lápiz, libro, página, quedamos conectados. Ahí de velo el ser del cual estoy hablando. La palabra humana lo descubre. Pero esto no está aquí porque lo dije simplemente, hágase la botella, sino porque alguien la trajo. Nuestra palabra no constituye el ser. Y las cosas son como las vemos también, pero son porque Dios las ve. Entonces, ¿cuál es el objeto de la ciencia? Y con eso dejamos la parte filosófica y científica. Y vamos a sus aplicaciones políticas. La otra filosofía era la del devenir. Todo es fluido, todo cambia, las cosas no son. Ahora, si las cosas son como las vemos, y si las cosas son porque Dios las ve, el objeto de la ciencia es un diálogo entre la mente que constituye la naturaleza, que es la divina, y la mente humana. Toda interpretación es un diálogo entre dos inteligencias. Por ejemplo, un músico encuentra una partitura de Beethoven. Esa partitura que tiene delante de sus ojos está constituida entre dos inteligencias. La de Beethoven y dos sensibilidades, que la creó, y la del intérprete que la descubre, que la reinterpreta. Entonces, en la naturaleza es el gran libro divino. Y nosotros lo descubrimos, lo leemos, pero al leerlo interpretamos el pensamiento divino escrito en la cosa. Dios, ¿no? Las cosas naturales están constituidas entre dos inteligencias, la del creador y la del hombre que la lee. Ese es el gran libro de la naturaleza. ¿Quiénes leían mejor ese libro? Los paganos. Porque a los hebreos se les había dado la escritura, la revelación. ¿Dónde está esa? Entonces, la primera tradición, primer testamento, es el testamento natural que está escrito en la naturaleza. Y tenía su sacerdocio, por ejemplo, Melquisedec, que celebraba en la cumbre de una montaña con el cielo de templo y la tierra de altar, y celebraba pan y vino. Vosotros sois del orden de Melquisedec, dice Cristo, restaura ese. El segundo sacerdocio es el que establece Dios a través de Moisés, que termina cuando se rasga la cortina del templo, cuando matan a Cristo. Y el tercer sacerdocio es ese sacerdocio católico, cristiano, que es eterno, porque Cristo es el único sacerdote. Los demás son in persona Christi, participan del sacerdocio de él. Pero restaura el antiguo. Y lo nombramos en la misa. Entonces, la ley natural, muy violada en nuestros días. La ley de Moisés, que es la palabra, empieza a encarnarse, se encarna en una palabra humana, la del profeta, la ley de los profetas. Y después Cristo envía al Espíritu Santo y está la ley del amor. Tres leyes que están de acuerdo ante sí. Porque Cristo no vino a derogar la ley, vino a planificar la ley de Moisés. Los diez mandamientos se reducen a uno solo, amar. Porque el que ama no miente, ni roba, ni lastima. Concentra en la ley suprema del amor. Pero está latente. Entonces, el espíritu, este cabalista, quiere romper estas tres leyes. Es enemigo del amor, por supuesto. Y es amor a sí mismo, egoísmo. Amor sui. Que la ciudad del diablo se ama a sí misma. Y no a Dios, ni al hombre imagen de Dios. Bueno. A partir de la era moderna, llamada moderna, se destruye la cristiandad. Habíamos dicho que hay que establecer la diferencia entre iglesia y cristiandad. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo, tiene promesa hasta siempre. Entre las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Pero la cristiandad es un orden político, social, cultural, económico, laboral, familiar, conforme al Evangelio. Pero es un orden político. Que empieza con la conversión de Constantino. Y empieza a desmoronarse con, en la época moderna, ¿no es cierto? Cuando se cambia a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, se subordina la religión a la política, los reyes protestantes. Y establecen que el fin de la sociedad no es el bien común, sino el poder, Maquiavelo, obtener el poder. Entonces, es una vuelta monstruosa, es una inversión. Y vemos acá el mundo invertido. Tema también que hay que tratar en esta época, el tema de la inversión. Son varias inversiones que produce un Dios invertido, que lo retrata Membiel también. En sus libros. A ver, acá está. Vamos a tener que ver el índice de mi propio libro. El mundo invertido, 13 y 9. Acá está. Los principios de la magia, ¿no? ¿Cuál es la primera inversión? El hombre en lugar de Dios. Antropocentrismo en lugar de teocentrismo. Inversión teológica. Segunda inversión. Filosófica. Ya la condijimos. Pensar es más que ser. La idea es superior a la realidad. Tercer es la inversión filosófica. Que va a dar el poder a los filósofos. Que en realidad eran cientistas políticos. Filósofos de filosofía política. Tercera inversión. Tercera inversión de la voluntad, luego de la inteligencia. Que es, en lugar del bien, en lugar del bien, el fin es el poder. Inversión política. Y dentro de la economía, las etapas superiores, que son la producción regida por la fortaleza y el consumo regido por la templanza, se tienen que someter a la finanza. Y al comercio. Van haciendo todo un mundo invertido. Y luego de esa inversión que la economía manda a la política, y la finanza manda a la economía, viene la herramienta, manda al hombre. Que es la inversión técnica. Al lado de eso tenía que venir la inversión sexual. ¿No es cierto? Si está todo pata, pata, para arriba. Es el Dios invertido. Que ha hecho un orden que es contra el orden natural. Perfecto. Ahí viene la situación. Voy a enumerar nomás, será para otra vez, los principios mágicos aplicados. ¿En qué consiste todo esto? En obtener poder con la desintegración. Esto es. Y una gran mirada desde abajo del diablo. Es decir, el hombre en lugar de que antes decían que era la razón, lo que distinguía al hombre de los demás vivientes, ¿no? Que el hombre, animales le gustaba decir. Con esa duplicidad de Harari, ¿no? El hombre es Dios. Ahora, antropología, no teología, antropología. El hombre es Dios. Es un animal. Anótalo con los demás animales. Los chicos van y le dicen a sus padres que aprendieron en el colegio que son hijos del mono. Y el padre admite eso. Antes eran hijos de Dios. ¿No? Que vienen del quinto día de la creación, que se creó a los animales, no del sexto, que se creó al hombre. Hay que convencer a la humanidad. Y nos han convencido que somos animales. Hemos renunciado a ser portadores de la imagen de Dios en nosotros, de la imagen de Cristo. Bueno. Ahí está la caída. Y ahora viene lo último, el estado idolátrico mundial, este, que no es un estado como el Stalin. Ojalá, porque a ese estado se lo venció. ¿No? Y el gran mensaje de Fátima es que se puede sobrevivir bajo el imperio del anticristo cuando era así, estaliniano. Y el gran mensaje de Fátima es que nos van a enchufar a una máquina. Ese es el problema. La última, la última ideología es tecnológica. Después del comunismo, fueron sucediendo de las ideologías, todas antropocéntricas, hasta que ahora se niega al hombre. Vino la abolición del hombre. Por eso terminó el mundo moderno. Pero hemos idolatrado al hombre del poder en el rey, que pasó a ser el jefe de la religión y la religión queda subordinada al poder real. ¿Y dónde terminaron los reyes? Los reyes terminaron en la guillotina, porque no pueden ocupar el lugar de Dios. ¿No es cierto? Pueden treparse, sentarse en el altar, pero las expectativas humanas no las van a poder cubrir. Entonces, después de la idolatría, de la política que viene, la destrucción de la política, la iconoclastia, es el paso siguiente a la idolatría, porque el ídolo no satisface. Entonces lo reemplazamos por los filósofos. Y los filósofos, ¿no? Voltaire, Rousseau y Montesquieu. La idolatría del hombre, pero no del poder, sino de la razón. ¿Y en qué termina? Ahora los reyes nos dejaron como herencia el Estado absoluto. Los reyes esos absolutos, anticristianos. Y después vinieron los filósofos. ¿Y qué nos dejaron? La ideología, la confusión mental y la manía legislativa. Y viene Napoleón Bonaparte. La gloria de Francia. ¿Y qué nos deja? La guerra como fenómeno permanente, es la primera guerra mundial. Nosotros no sé. Es europea, pero Europa dominaba el mundo. Entonces hasta acá tiene consecuencias porque nos independizamos en la guerra napoleónica. Es decir, nos fragmentamos. Y perdimos la unidad de nuestra nación. Venía trabajado por la ilustración todo, ¿no? Y entonces se produce este advenimiento del sentimiento. El sentimiento hace tantos desastres que es hora de dejar de ser romántico. Y hay que llamar a los prácticos. Hay que sacar a los militares y poner a los burgueses. A John Bull. John Bull era el comerciante inglés de abultado vientre que tenía el bulldog, ¿no? Que era el perro ese que cuidaba su patrimonio. Al cual le había... bueno. Y a este, ¿qué nos deja John Bull? La cuestión social, el que venía a resolver los problemas porque era el pragmatismo, que iba a terminar con el romanticismo y con el filosofismo, porque no sirve para nada. Ahora este práctico nos deja la cuestión social. El capitalismo y la destrucción de la propiedad privada. Después de la... ¿no? Y después viene el comunismo. El mundo no está para conocerlo, está para transformarlo. Bueno, así quedó. Y después del comunismo ahora tenemos la tecnología. Y con eso se acabó el hombre. Ya no hay más. La anteúltima división era que con el placer y el hedonismo, y ahí viene la última inversión, antes de cambiar al hombre ya por la máquina. Porque en realidad placer nos puede dar una pastilla. Las neurociencias. Entonces es menos peligrosa porque no se encargan chicos. Y ahí viene el gran odio del diablo a toda la creación. Y sobre todo el que odia a Dios, odia a todo lo que le recuerda a Dios, y era a la imagen del hombre restaurado por Cristo. Eso es lo que quiere destruir. Y ese es el gran odio a la nalidad. Por lo tanto, él estudia en todos estos libros, y con esto voy cerrando, las dos fuerzas que se han reunido en una herejía final. Una es la agnosis, que es el asalto al cielo y el odio a la creación y a todo lo creado, a toda la materia, porque es como una tentación demoníaca que hace con un afán terrible por descrear. Cuando va a ver a los filósofos San Pablo y les quiere hablar de la resurrección, ahí ya no le acepta. Le aceptan ideas. Que hay un solo Dios para todo eso, sí se lo aceptan. Que el alma es inmortal, sí se lo aceptan, porque se creían dioses ellos. Pero que la materia va a resucitar, ¿y para qué? Sí. Entonces, Cristo los derrota con la resurrección. Y la otra es la carnalización, la materialización de la promesa sobrenatural, de la salvación por la gracia, que es construir el paraíso en la tierra, que era la tentación judía, querían un poder mundial terrestre. Y eso lo destruye en la cruz. El amor crucificado en la imagen de la derrota. Pero el legionario que estaba ahí, que le atraviesa el costado, es el primero que confiesa a Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque lee con los terremotos, con los temblores, con el eclipse, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ahí se convierte el honguino. Lee en la naturaleza, capta el mensaje. Como los reyes magos, ¿no? Hemos visto en su estrella en el cielo y venimos a adorar. Entonces, me envíales eso, recuperar el libro de la naturaleza, recuperar el libro del Antiguo Testamento y recuperar el Nuevo Testamento. Y la salvación es por la gracia. Es una mera introducción muy incompleta, pero el tiempo se acorta. Gracias. 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 Gracias.